¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video de jueves en la tarde, video cortito. Estoy en el tallercito, como ya todos saben. Quería saludar a los amigos de siempre, a los amigos de la primera hora del canal y a los nuevos amigos que se vienen acercando. Espero que el contenido del canal sea de su agrado y bueno, decidan quedarse. Les doy la bienvenida. Estuvieron ingresando nuevos amigos y bueno, eso me pone muy contento. Les pido disculpas a los amigos que por ahí se comunican a través de Instagram o a través de Facebook. Dado que bueno, me estoy tardando un poquito en responder algunas dudas, algunas curiosidades. Pero bueno, ténganme paciencia. Yo respondo todo, ya sea en Facebook, en Instagram o acá en los comentarios. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Quería mostrarles, dado que bueno, ya estamos cerca de un año que pudimos recuperar el taller de Antonio y bueno, todo lo que es ese tema, ya lo conocen en el canal. Quería mostrarles este recuerdo más que nada. Iba a decir esta joyita, pero bueno, de joyita quizás no tiene mucho. Pero es un lindo recuerdo, dado que está por lo menos dentro del taller hace 45 años. Yo cuando me di a la tarea de limpiar, dado que lo único que había quedado era basura, latas de pintura vacías. Bueno, están todos los videos en el canal, si el que tenga curiosidad lo puede mirar. Y encontré esto perdido debajo del banco, todo engrasado, sucio. Y la verdad que es algo que yo veo desde que era muy chiquito. Bueno, permaneció en el taller desde siempre. Es un matafuego, con la particularidad de que también es inflador. Obviamente estaba revencido y no sirve para otra cosa que no sea un adorno. Pero no deja de ser un lindo recuerdo de infancia. No sé muy bien cómo habrá llegado al taller. No sé muy bien por qué se decidió conservar tantos años. La verdad que no tiene demasiado sentido. Dado que había muchos y estos se fueron tirando. O sea, Antonio los descartaba. Porque incluso antes no era obligatorio llevar en el auto matafuego. La verdad que bueno, lo conservo como un recuerdo de infancia. Lo tengo en mi taller. Lo traje especialmente dado que tenía pensado grabar desde el tallercito algunas cosas que estoy haciendo. Y dije, bueno, lo voy a mostrar a los muchachos. Un pequeño recuerdo de infancia. Dado que cuando podía entrar al taller. Y por ahí ir y mirar y revolver un poco. Siempre lo veía. Y si ahora, bueno, ahora lo veo chiquito. Cuando yo era chiquito. Lo veía como un terrible matafuego. La verdad que bueno, es chiquitito. Más chiquito que un termo de tomar mate. Así que nada. Más que nada para saludarlos. Mostrarles este recuerdo. Lindo recuerdo. De la marca Berizzo. Extintor. Inflador. Bueno. Para llevar en el auto. Yo ya lo guardo después en el taller de nuevo. Y comentarles que ya ando un poco mejor de la garganta. Dado que es uno de mis puntos débiles. Saben que me gusta mucho hablar. De hecho, bueno. Desarrollo charlas de 30 minutos. 20 minutos. 40 minutos. A mí mientras no me limite la memoria del celular. Yo hablo y hablo y hablo. Pero bueno. La garganta me estuvo como jugando una mala pasada. Así que estoy haciendo videos cortitos. Pero ya tengo pensado en volver a las charlitas. La noche. Un rato antes. Un rato después de la cena. Como digo siempre. Reunirnos en mi taller. Y bueno. Intercambiar opiniones. Experiencias. Y por qué no. Hablar de lo que tanto nos gusta. Las herramientas. Y el amor a la antigua escuela. Espero que estén bien. Yo seguramente voy a seguir subiendo videitos. Alguna cosita más. Que estoy haciendo acá. Así que nada. Les agradezco a los amigos de siempre. Por estar. Y a los que se vienen acercando. Como dije. Les doy la bienvenida. Cualquier duda. Cualquier curiosidad. No duden en comunicarse. Tenganme paciencia. Para la respuesta. Generalmente los comentarios acá en YouTube. Los respondo un poquito más rápido. Pero bueno. Las redes. Me tengo que sentar. Y responder. Dado que bueno. Es más personal. Más privado. Y muchos amigos. Tienen el WhatsApp. Y nos comunicamos prácticamente a diario. Les mando un saludo. Nos estamos viendo en otro videito. Y gracias por la paciencia. Gracias.